Hola, mi nombre es Geray Suárez. Vamos a comenzar este módulo definiendo de forma clara qué entendemos por mobile learning o aprendizaje móvil. Se entiende por aprendizaje móvil una metodología de enseñanza-aprendizaje basada en el uso de dispositivos móviles como smartphone, tabletas o cualquier otro dispositivo móvil que tenga alguna forma de conectividad inalámbrica para crear experiencias de aprendizaje en cualquier contexto, momento o lugar. Pero, ¿por qué aprender con dispositivos móviles? La respuesta es muy sencilla, por su versatilidad. Si analizamos un dispositivo móvil, éste presenta una serie de características como su portabilidad, interactividad y conectividad que lo hace muy atractivo para su uso en el aula. Además, nos permite el uso de diferentes formatos para presentar información multimedia como el uso de imágenes, audios y vídeos. También nos aporta la capacidad de escuchar música, leer, buscar información, crear contenido o utilizar el GPS. Y todas estas características, desde nuestro punto de vista, la convierten en un potente recurso educativo, ya que posibilita una educación personalizada, aumenta el interés, incrementa la creatividad, favorece el aprendizaje cooperativo, ofrece acceso a la información desde cualquier lugar y permite el aprendizaje formal e informal, es decir, en el aula y en entornos familiares. Escuchemos ahora lo que ha supuesto para el alumnado el uso de dispositivos móviles en el aula. Bueno, la principal ventaja que ha supuesto para el alumnado el uso de dispositivos móviles en el aula ha sido la posibilidad de trabajar con metodologías activas que suponen plantearles a los alumnos situaciones de aprendizaje o aprendizaje basado en proyectos que permiten plantearle al alumnado una serie de de retos o problemas a resolver, que, sobre todo, es mucho más motivador para ellos, no solo el uso de la motivación de las tablets, sino el uso de que la situación de aprendizaje sea más relacionada con cosas más reales. Eso hace que el alumnado se plantee el trabajo en grupo, trabajen de forma cooperativa para resolver esos problemas y mediante la utilización de fuentes de información que antes no podíamos acceder, ahora los dispositivos móviles si permiten el acceso a esa fuente de información, ellos utilizan esa información para analizarla y con ella crear una serie de productos nuevos con contenidos que demuestran los aprendizajes que han realizado. Y, sobre todo, después eso también, el dispositivo móvil nos ha permitido de una forma muy sencilla, compartir esos contenidos en internet, publicándolos en los propios blogs de sus alumnos, y eso hace que lo puedan compartir con los compañeros y con los demás, incluso con las familias. Después, otra de las ventajas, sobre todo para los chicos, ha sido la disminución en el peso de las mochilas y también otra de las grandes ventajas para las familias es el ahorro económico que supone el uso de los dispositivos móviles. Esas han sido, principalmente, las ventajas que tiene. Una ventaja es que el alumnado no tiene que cargar con libros y, por lo tanto, alivia el peso de la mochila. Otra ventaja es la inmediatez ante la búsqueda de cualquier información, cualquier curiosidad que surja dentro del aula. La utilización de apps con recursos visuales entre dimensiones y, después, poder utilizar con un mismo aparato un montón de procesadores de textos, grabar un vídeo, utilizarlo como cámara de fotos, grabar un audio, buscar información en internet, leer información de prensa de un periódico. En fin, creo que las ventajas son múltiples. Convertir en una herramienta de trabajo lo que es un juguete. Los niños juegan y juegan en su casa, con la tablet tienen sus juegos. Nosotros, si logramos meter en el centro esos juegos y convertirlos en una herramienta de trabajo, pues algo que estamos parando a su favor. No hay libros, hay tablets. Tenemos que adaptarnos a lo que ellos hacen para traerlos al centro, si no, nos quedamos atrás. Desde mi punto de vista, el uso de dispositivos en el aula incrementa la participación del alumnado, al mismo tiempo que permite ofrecerle una atención personalizada. Por otro lado, facilita una respuesta y una evaluación continua por parte del docente. En definitiva, es un elemento motivado para el alumnado. En este momento, es interesante preguntarnos ¿cuál es el objetivo del aprendizaje móvil? Pues desarrollar la competencia digital del alumnado, fomentando así sus habilidades para un uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías. Hablamos de habilidades y conocimientos para comunicarse y colaborar, crear contenido, buscar, seleccionar y tratar la información y hacerlo todo de forma segura resolviendo problemas de la vida cotidiana. Llegados a este punto, debemos meditar sobre el uso que le vamos a dar a los dispositivos móviles en el aula. Es muy común emocionarse con una herramienta y tratar de llevarla al aula lo antes posible, pero debemos reflexionar sobre distintos aspectos. Por un lado, cómo esta tecnología puede facilitar la puesta en marcha de diferentes metodologías y, por el otro, en qué medida nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos curriculares. Es por ello que debemos tener presente que la pedagogía debe determinar el uso educativo de la tecnología y no al contrario.